Muy bien, una vez que validamos y vimos todas las reglas que podemos implementar, pues se ve muy feo que le digamos aquí a favor de llenar todos los campos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar este DD y vamos a poner un return y lo vamos a devolver hacia la página anterior. Ok, entonces si yo ahí me vengo para acá y dejo de llenar a lo mejor algunos campos, ok, por ejemplo, fíjense que me regresa a la misma página, o sea, me está devolviendo hacia atrás. Pero pues obviamente necesitamos que decirle al usuario cuáles son los errores que está teniendo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que aquí vamos a, acuérdense que el return view le podemos enviar parámetros con un width. Aquí estamos haciendo lo mismo, es como si estuviéramos haciendo un return view, pero en vez de especificar la vista pues le estamos diciendo que se vaya hacia atrás. Entonces aquí le vamos a decir que vamos a mandarlo width inputs, ok, input, así, ok, para devolver los valores originales que había llenado él. Ahorita ya vamos a ser más específicos con esa parte y también vamos a ponerle width, aquí vamos a poner un identificador de error, le podemos poner error insert, así, error insert, así es como lo vamos a llamar. Y aquí le vamos a poner, favor de llenar todos los campos. Este identificador es como yo lo quiero llamar y este es el valor que va a tener y también voy a poner un width errors, 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 sí, y le vamos a poner del validator, ok, punto y coma al final, este que está aquí, aguas porque no vayan a poner punto y coma aquí. Sino que se van ligando las expresiones. Aquí el validador pues me trae la información de que campos no se están validando, entonces hay que mandárselos a la vista, por eso es que lo mandamos aquí. Entonces si yo vengo para acá, para acá y envío cualquier cosa, pues ahí ya se devolvieron los errores, solamente hay que mostrarlos. Entonces vamos a ir a la vista usuarios y vamos a imprimir aquí arriba, abajo del, bueno aquí abajo del modal, vamos a crear un div con la clase row, div punto row pongan. Y vamos aquí a poner, vamos a preguntar primero si hubo errores, porque qué tal si no hubo errores. Entonces vamos a poner sí, así es como ponemos los ifs en blade, sí, y luego lo voy a poner, un message, que sería el mensaje. Y le vamos a poner sí, de la sesión, Laravel crea una variable de sesión para pasarse estos datos de la vista, del controlador a la vista. Entonces si en la variable de sesión, get, dos puntos get. Y aquí le voy a poner el identificador que nosotros especificamos para mandar el error, que en este caso es error insert. Entonces aquí le vamos a poner error insert. Entonces si existe ese error insert, ese error, lo que vale la variable, que en este caso es la leyenda, favor de llenar todos los campos, se va a guardar en la variable mensaje. Entonces si sí existe, quiere decir que yo ya puedo mostrar una alerta, entonces voy a poner un div con la clase col12, ok. Y aquí voy a especificar más clases, le voy a poner que es un alert, alert danger, alert dismissable, fade y show, ok. Son todas esas clases, y un role que es de tipo alert, todas estas clases vienen en la documentación de bootstrap, ok. Entonces una vez que ya tenemos ahí, vamos a poner un h5 y vamos a llenar errores, ok. Y vamos a iterar con un for each, for each, todos los errores, ok. De errors, y vamos a traernos al, estos errores son los que, los que estamos mandando aquí en el validador, ok. Los estamos iterando con un for each, ok. Y luego vamos a dar un alias as error, 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 álgame, error. Muy bien, y cerramos el end for each. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear un, perdón, antes de eso debí haber creado una lista desordenada para cerrarla abajo del for each. Aquí, entonces ahora sí, para estar creando el is, fíjense que fácil es aquí en Blade estar inyectando php y se ve un poco más agradable a estar abriendo y cerrando php. Entonces aquí nada más lo que voy a hacer es imprimir la variable error, que es esta de aquí, que es la que tiene los errores. Y ya está, que es lo único que vamos a hacer. Aquí también podemos poner un botón, aquí. Bueno, sí, vamos a probarlo primero. Entonces voy a agregar, voy a darle aquí guardar y fíjense que dice error, nombre, el campo nombre requerido, el email y el password. Entonces vamos a ver cómo es que podemos traducir estos errores a español. Fíjense que ya es mucho más fácil. Entonces acá en el GitHub está un paquete para traducirlos a español. Por ejemplo, aquí tenemos que podemos instalar mediante Composer, Require, Laravel, Spanish. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a copiar, me voy a ir acá, voy a abrir la terminal y la terminal que uso para los comandos le voy a pegar ahí. Obviamente pues hay que tener internet para que se conecte al repositorio de Git y descargue los archivos que vienen ya con la documentación. Y lo dice, en las versiones anteriores debemos de agregar esto. No, pues nosotros estamos en la 5.8, entonces no nos interesa. Dice, ahora simplemente necesitamos actualizar las traducciones y lo haremos con el siguiente comando. Entonces, o también podemos usar este. Vamos a usar este, a ver qué tal nos va. Y nada más esperar a que se conecte a internet y descargue los ficheros. Muy bien, ya ha terminado, dice que ya lo ha generado correctamente. Y bueno, entonces vamos a ver si es cierto que funciona. Hay que copiar el siguiente comando, que sería este de aquí. Entonces venimos para acá, lo pegamos. Control V. Uy. No sé qué está pasando con mi terminal. Control C. Pegamos. Y listo, dice que ya se ha completado la publicación del paquete. Y ahora dice que, vamos a decirle ahora sí que sea como con español. Entonces hay que ir a config.app.php y donde dice locale en hay que cambiarlo a locale es. Entonces vamos a config.app y buscamos donde dice locale. Aquí en y le ponemos es. Ok. No dice nada de resetear el servidor. Pero vamos a probarlo así. Se supone que aquí ya nada más sería cambiar eso. Vamos a agregar. Voy a tratar de poner eso. Le voy a guardar. Y listo. Dice el campo nombre es obligatorio. Muy bien. Ya hemos terminado con las validaciones. Ya hemos terminado con las validaciones. TRECADES. 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 TRECADES.